Hace nueve años, en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, se la vio por última vez a la familia Gil. El 13 de enero del 2002, Mencho, Norma y sus cuatro hijos habían ido al velatorio de un conocido en Viale. Aquella noche un vecino los llevó hasta la estancia La Candelaria donde vivían y al despedirse quedaron que a la mañana siguiente los buscaría para ir juntos al entierro. Pero nunca más se supo nada de ellos. Pasaron dos meses para que Alfonso Goethe, el dueño de la finca donde la familia trabajaba, diera aviso de que los Gil no aparecían. Yo me acuerdo que era para Pascuas, porque había salido a bailar con mis amigas y el día domingo vino el señor Goethe a avisar, a preguntar que era lo que pasaba con mi familia, que porque no habían vuelto al campo a trabajar, que habían salido de vacaciones en enero. Y bueno, yo me comuniqué con mis primos de Santa Fe para ver si estaban ahí, porque no habían venido para acá tampoco. Y no, fue negativa la respuesta de allá, que no habían venido, que no habían ido allá y tampoco habían venido para acá. Y eso es... O sea, las últimas informaciones fueron esas, que ellos habían salido de vacaciones. Durante años, la causa de los Gil fue caratulada como una simple averiguación de paradero. Transcurrieron 18 meses, hasta que se hizo la primera inspección ocular en la Candelaria, y recién después de 6 años de la desaparición de la familia, se llevaron adelante rastrillajes en la casa donde vivían, sin obtener un rastro de lo que pudo haber pasado con ellos. Nosotros nos pusimos en contacto con un abogado, en su momento fue el doctor Garzón, y ahí empezó el tema de la investigación, se empezaron, se abrió la causa, que fue en Nuevo Ciudad, y los rastrillajes empezaron mucho tiempo después, así que... Yo me cansaba caminar en el campo. Arroyo, que andaba los hombres rana y todo, nos cansamos. En un pozo sacaron mil setecientos pañales, en un pozo en el fondo del campo, y eso que todavía, yo creo que todavía al deber puso, que no en el recorrido. Para los familiares de Mencho Gil, Alfonso Guetti sabe más de lo que dice. Para ellos, el hombre que los empleó por más de 14 años, es el responsable de su desaparición. Nosotros, sinceramente, ya no creemos que estén con vida, al menos mis tíos. Las criaturas no sabemos, pero es muy complicado. Y lo que pienso es lo que dicen los vecinos ahí, que los ha matado el viejo, y los ha enterrado. Un día me dijo, dice, vos pañales a Mencho, tenés que traerle a tu mamá, dice. Digo, mire, don Guetti, le digo, a mamá deje la parte, le digo. Mamá hace diez años que era muerta. Dice, si no, no lo hallaba. Ay, me dijo. Sí, la angustia fue muy grande, porque no sabemos lo que pasó y sigue siendo grande, porque es una incógnita, es algo que no sabemos dónde está la familia. Nadie nos da respuesta, ni la justicia, ni las personas que los conocían a mis tíos, nadie. ¿Y qué podemos esperar? Que algún día se pueda encontrar, pero va a pasar mucho. Nosotros lo que queremos es encontrarlo con vida, obviamente, pero de no ser así, tener un lugar donde ir y llevarles flores y llorarlos tranquilos. Hace nueve años desaparecieron los seis integrantes de la familia Gil. Hace nueve años que se mantiene la angustia de los familiares que buscan respuestas a su ausencia. Hace nueve años que el paradero de toda una familia continúa siendo un misterio. Amén. 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 Gracias por ver el video.